El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, presidieron el pasado 8 de octubre de 2017, acompañados del director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, el acto central de la festividad de la patrona del cuerpo en Toledo. Al acto asistieron también el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, entre otras autoridades civiles y militares. Durante el acto se impusieron diversas condecoraciones de la Guardia Civil a miembros del cuerpo, de las Fuerzas Armadas, así como a personal civil en sus categorías de Gran Cruz, Cruz de Plata, Rojas y Blancas. En este Parque de la Vega, entre la Puerta de la Bisagra y el Hospital de Tavera, forman una representación de los hombres y mujeres que integran la Guardia Civil. Todos ellos obedecen al mandato constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, con idónticos valores que hace 172 años cuando el Duque de Ahumada redactó la Cartilla de la Guardia Civil. Y, justamente, son esos valores los que hacen que desempeñen su misión de forma ejemplar, en cualquier punto de la geografía española, bajo el imperio de la ley, incluso en situaciones complicadas como las que han tenido lugar recientemente, donde han cumplido y cumplen eficazmente las órdenes judiciales recibidas, tendentes a impedir un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y lo han hecho con profesionalidad y proporcionalidad. Desde hace ya 104 años, la Guardia Civil honra a su patrona. Y hoy lo vamos a hacer lo que viene haciéndose ya desde 1913, pero como esta no es una celebración más, permítanme que antes la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil y Faro de la Hispanidad, comience acordándome de todos los compañeros que están desplazados en Cataluña, cumpliendo con su obligación. Ayer, cuando visitaba a compañeros vuestros del ARS del Hogar y de Seguridad Ciudadana, en San Clemente de Saseba, que estaban en un acuartelamiento militar, ellos me pidieron que hiciera el reconocimiento a todos los compañeros de las Fuerzas Armadas que se han volcado con ellos después de que tuvieran que pasar el acoso en una localidad de Cataluña. Por eso, quiero tener un recuerdo para todos aquellos que están sirviendo a España, que están sirviendo a Cataluña, que están defendiendo los derechos y la libertad y lo están haciendo bajo los principios y con honor, la profesionalidad, el rigor y la proporcionalidad que sabe hacer la Guardia Civil. Asimismo, se realizó un homenaje a los guardias civiles caídos. El acto finalizó con una parada militar y desfile de la Guardia Civil. de diversas unidades de la Guardia Civil, en el que participaron 707 efectivos y 97 vehículos a pie, a caballo y motorizados. En estos momentos pasa el avión del servicio aéreo. El acto finalizó con una parada militar y desfile de la Guardia Civil. de diversas unidades de la Guardia Civil. El acto finalizó con una parada militar y desfile de la Guardia Civil. El acto finalizó con una parada militar y desfile de la Guardia Civil.